Chachapoyas 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 no deja a nadie indiferente, sus extraordinarios paisajes, su bella arquitectura, sus comunidades emblemáticas, pero sobre todo, sus hallazgos arqueológicos que han dado la vuelta al mundo. Descubre todo lo que te ofrece Chachapoyas en la región Amazonas. Chachapoyas, museos y turismo. La curiosidad por descubrir. Museos Puertas Abiertas. Este lunes a las 4 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver.